¿Pueden creer que yo salía con algo así a la calle? Dios mío, yo no sé cómo mis papás me dejaban salir así. Y es que yo también era bien necia, porque yo estoy clarita de que yo misma pedía eso. Cuando yo estaba en mi adolescencia, lo que estaba picando en la calle eran los pantalones de corduroy y unos descolores disquecaqui, oliva, chocolate, todo bien terracota. Te voy a decir algo, en ese tiempo yo lo veía disque bien cool, pero ahora, con este calor que hace, no hombre no, yo no me lo pongo ni aunque me digan que da suerte para el gordito. ¿Qué me dices de los super peinados? ¿Se acuerdan de la ola? Entre más alta mejor. Oye, es que nadie, pero nadie se salva de su foto con la ola, hasta las presentadoras de noticias. Eso era un boom de la moda y si eras rebelde, el look era como el de Cyndi Lauper. Ya para qué peinarse. Chuzo, lo que sí me hacía gastar plata de pela eran las pulseritas esas de colores de plástico. Eso era como una adicción ir a comprar eso. Entre más te llenabas el brazo con esos checheres, parecías como un arco iris, más culeras. María Mercedes, ¿tú te acuerdas de eso? Sí. Y dime algo, los pantalones anchos. ¿Qué? Ey, yo he visto que están de moda nuevamente. Ah, pero estos peladitos ahora lo llevan al extremo. La vez pasada vi uno, era tan ancho que ni se notaba que caminaba, era como que flotaba. ¿What? Y ellos ahora le llaman disque aesthetic, o sea, moda de pantalón ancho o vasta elefante y listo. Ay, no me vengan con aesthetic y pendejadas. Aunque también he visto un par de peladitas que se ponen unas orejas de gato, medias altas, de franja blanco con negro, una falda cortita, así como medio emo. Oye, le pones unos patines y se ven, mira, divina. Ya no me puedo poner eso, ni por la falda, ni por los patines. Pero bueno, así dicen que es la moda. Va y viene, viene y va. Y lo mejor de que se va es que ya no te puedes poner esos hotfits que tú sabías que no te iban, pero bueno, te tocaba ponértelos. Aunque estas pulseritas de colores sí me gustaban, voy por ellas. Pero bueno, ya, esto es Supermamás TV y hoy hablamos de la moda. Y arrancó Supermamás esta semana con mi querida Lorraine que nos ha estado acompañando y tenemos una invitada muy divertida. Me encanta, María Mercedes de Sao. ¿Cómo estás, Mari? Sí, súper bien. Súper contenta de estar aquí hoy con todas ustedes. Espectaculares, mi amora. Es que hoy vamos a hablar de algo que nos gusta a todas las mujeres. Totalmente. La moda. La moda de antes con la moda de ahora. O sea, ¿ustedes creen que han cambiado mucho la moda? Uf. Bueno, pero las cosas vuelven. Sí. Las cosas vuelven. Claro. Todo lo bueno vuelve. Todo lo bueno vuelve. Yo no soy política, sorry. Yo tengo un pantalón de print de leopardo que, o sea, ha sobrevivido todos los gobiernos. Sí. Todos los gobiernos. Es una cosa. Y lo bueno de eso es que en verdad se mantiene. Claro. Y no pierde vigencia. No pierde vigencia. ¿Qué es lo que ahora tú ni loca te pondrías que te ponías antes? Los pantalones a la cadera. Ay, eso. No me gusta. No me gusta porque tú sabes, eso no te amolda el cuerpo. Igual te va dejando esas marcas. Eso. Y esos tiempos de antes. Marcelo, gordito va saliendo. Mi amor, no nos engañemos. Lo sabes. Lo sabes que la bicicleta, las llantas de bicicleta se van mostrando. Pero espérate, ¿ustedes no se acuerdan cómo nos poníamos esos pantalones acá abajo? Yo me... ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? No, pero no, poro, poro, por qué. Nadie, nadie nos dijo, bueno, que yo creo que si no nos dijeron, pero uno de necia se ponía esa ropa. Es que es la moda. No, además... Horrible el gordo que se salía. Además, además que teníamos la cuerpita y bueno. Exacto, éramos vestidos. Y ahora somos súper mamá, entonces ya estamos en cuerpos de súper mamá. Es verdad. Súper pompeadas, 3.0, entonces... La cuerpa... No nos podemos poner eso, qué va. Estamos acá de eso, ya está. La cuerpa aguantaba esos pantalones. Aguantaba esos pantalones. Eso es verdad. Sí, eso es cierto. Oye, ¿quién era tu ídolo fashionista de cuando eras más joven? Ay, de ese tiempo. Britney. Cristina Aguilera también. Pantalones a la cadera. O sea... Cuerpos. Son cuerpos. Son cuerpos. Son curvas. Son juventudes. Así es. Son colágeno. ¿Quién era tu ídolo de la moda? Estamos en las mismas. De Cristina Aguilera. Cristina Aguilera era mi ídola. Yo tengo que confesar que mi ídola ha ido acompañándome desde que era joven, que la JLo. Porque la JLo, desde que llegó. No, disculpa. O sea, ella era mi... Yo me acuerdo cuando ella salía con esos sombreros, el sombrero de chocolate ese que tenía el vestido verde. Yo me lo quería poner también. Pero ella, ¿qué hace? Ella, ¿qué hace para mantenerse tan verde? Porque, exacto. Ella tiene como el elixir. Esa man. Yo quiero la crema y yo quiero todo de ella. Todo, todo, todo. Ok. Accesorio favorito de cuando ustedes eran peladitas. Ese es el accesorio que no podía faltar. O sea, ¿tú te acuerdas que hubo un momento que uno usaba como unos collares pegados? Los shockers. Sí. Que era así como tejerito, como de plástico. Ajá, ajá. Todavía se consigue. No. Y todavía ahora las niñas, algunas niñas, las cantan. Sí, los tienen. Sí, los más en mis tiempos ya usan. A ver, sí. Me siento joven y yo estoy. No, estoy, mi amor. Total. Y eso es el viento y todavía sobra. Vea. Yo tengo una pregunta. La pelita. La pelita de los años 90 era un tema. La ola. La ola, mani, la ola. Era el peinado moderato. No, no. Así, yo lo voy a cantar. A ver. Moderato. No, no. O sea, era el peinado así moderato, así que iba la ola. Y una cosa que entre más spray tuviera, mejor. Vea, eso era como esto, vea. Mira. Espérate. Y uno agarraba como una peinilla y así. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, era... Te tizabas el cabello. Ay, Dios mío, agarraba. Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo. A ver, a ver, ¿cómo era tu preparación para la ola? No, a ver, yo no me acuerdo porque yo nací en los 90, pero me acuerdo haber visto a mi mamá y sufrir en el intento por sobrevivir. De verdad, era bastante difícil y recordar esa foto y decirle, mamá, ¿qué tú veías? A ver, cuéntame, ¿qué había de divertido en esos peinados? Me dice, era lo más lindo. Exacto. Pero la ola, la ola acompañada con los pantalones y la cintura, acompañado con unos tops bien bonitos. O sea, todo vuelto. Y la foto sí. Y la, total, la foto sí, pero serias. Ay, pero lo que sí me acabó era, bueno, ahora que la veo, las cejas. Las cejas, no hablemos de las cejas, por favor. Oh, my Jesus. ¿Cómo eran las cejas? Las cejas eran delgaditas. Ay, las cejas. Una cuesta, mi amor. Espantosa. Eso no debe regresar nunca. Pero tú sabes que yo tengo que decir algo. Yo soy de cejas gruesas. Sí. Pero como esa moda estaba, tú sabes, yo me fui sacando y sacando y sacando y sacando. Tú te acomodaste la moda. Y ahora, ¿cómo me arrepiento? Eso ya no regresa. Qué mala foto. Yo las escondo todas. No las saques a la león. Porque por ahí sale. Oscuro pasado. Producción, déjeme, está buscando fotos. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Espérate, y háblame de esas mujeres en la televisión que uno veía bien divinas y todo. Las presentadoras de noticias, serias. ¿Cómo podían leer noticias con esa ola? Dios santo. Que era como un tsunami y delorado. Y la cosa, y la bomba. Y la bomba. Era una bomba. No, no, no. Y cuando se recogían el cabello. Y esto era como una cosa. Estoy sufriendo. Tiembla, Charlize, Tony y Giovanni. Porque era la moda y en ese tiempo un amor. El que no estaba ahí, no estaba. Ay, pero ellos son los máximos y todavía siguen actualizados a la tendencia. Pero de verdad, de verdad. Pero la ola no. Oye, tiene la cédula. Ahora es que las flores huelen. Eso. Me encanta, me encanta. Ahora es que las flores huelen. Me encanta. Y yo no doña. Me encanta. Oye, este tema está buenísimo. Usted, no se mueva. Vamos al corte comercial. Y venimos con más de la moda de antes versus la moda de ahora. Porque aquí lo que hay es juventud y estilo. Las super mamás lo saben. Nido tiene ingredientes que ayudan a proteger la inmunidad de tus peques. Y ahora Nido viene con nueva imagen. Pronto regresamos. Ya estamos de vuelta. En Melo tenemos sabores para compartir. Como nuestra línea Fit. Saludable, equilibrada, nutritiva, fácil de preparar y con variedad de productos. Ahora introduciendo el nuevo Moli Pollo. Pechuga de pollo molida que te hace la vida más fácil. Prueba la completa línea Fit de Melo. Y estamos de regreso aquí hablando de la moda. La que vino, la de terror. Aquella que no queremos que vuelva más nunca. La que nos quedaba bien, la que nos quedaba mal. Pero vamos a ver qué nos dijo la gente en la calle, en el segmento. Yo opino. Nos fuimos hasta el Supercentro El Dorado. A ver qué dice la gente. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la gente. La moda de antes siempre va regresando. Bueno, yo usaba jumper. Bueno, eso nunca se lo he puesto a ella. Trajes, trajecites, jeans. Ella usaba muchas pinchas. Ella le gusta. Sí, antes a uno lo vestían con los vestiditos. Que si tenía la costura de colmena y demás. Se visten más como las personas adultas. Yo respeto su opinión. Hay cosas que sí, si le tengo que decir que no me gusta, yo se lo digo y ella acepta mi opinión. Para ahora que esos muchachos que hagan que con arete nos están quitando los puestos a uno. Ya andan con arete, que el pelo pintado, los pantalones aquí. Horrible. Esa moda de pantaloncito pegadito. Eso no, no. Mi tiempo era tu falda larga, tu camisa ancha. O sea, no. Ha cambiado drásticamente todo. Oye, yo no me acordaba de esa cosa de que el colmena, el tejidito de colmena. Pero eso era lo vestidito de las niñas más chiquitas. Ay, pero mi hija tuvo... ¿Cuál era ese? Era uno que... De cocadita. Ajá, como cocadita. Ajá. Era como tejidito de cocadita. Pero eso ya tú no lo encuentras. No. Tienes que bucearlo. Ya casi que las señoras ya mayores que gocen y eso. Pero algo que no dijeron. ¿Qué tú dijiste, Gena? Mi amor, las medias de rucha y las villas de cinta, mi amor, eran como un tocado de carnaval. Yo tengo que decirles. Era grande. Y entre más grande, mejor. Sí, no. Yo tengo que decirles algo, chicas. Quiero que sepan que cuando mi hija ha nacido, estamos dándose tres años casi. Está por cumplir tres años. Me regalaron unas medias con ruchitas arriba. Te transportaste. Yo no sabía cómo reacciones. Pero, pero, espérate. Eso a mí me encanta. Quiero que sepan. Ahí se veían bellas con los vestiditos. Se ven tan lindas. Pero eso ya no lo encuentras. No lo existe. No, Marce, tú no procediste con eso. No. ¿No se la pusiste? No, en realidad. Sí se la puse porque la verdad es que era para su primer añito. Entonces fue una urgencia. Claro. Y yo se la puse y dije, bueno, vamos adelante, el pico y la pala. Entonces se la puse y ni modo, pero la verdad es que fue difícil. Oye, los zapatos de Charol. Uy, los zapatos de Charol. Blanco, negro, de todos los colores. Ya no hay. No. Ya eso no existe. Me a mí me ponían zapatos de Charol de todos los colores. Exacto. Hay de que se rellena ese Charol. Ay, sí. Por supuesto. Ya querías otro. Los vestidos. Los vestidos con los que tenían como por dentro, tenían como rellena. Ay, espérate. ¡Crinolina! ¡No! Así, ¿ves? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En el jardín de niños, en los lugares donde comes así de niños y ya sabes dónde, ¿no? Claro, sí, exacto. Ajá, dos rugues y la cosa. ¡Ay, Dios mío! Entonces ahí te metías, tú sabes, ¿no? Y eso picaba. Y eso picaba y te metías en las bolitas y tenías que salir como sin nada, regla. No, no, no. Con el peinado que tu mamá te había hecho. Mi amor, las de ahora no han sufrido. No, no lo saben. Son bebés de pecho, mi hija. No lo saben. Lo que hemos sufrido nosotros. Ahora tienen de todo tipo de ropa. Oye, y las ropas interiores, explícame, con encaje. ¡Ay, con el repollo! No, con el repollo. Oye, yo te voy a decir, mira a mis hijas Ana Gaby y Isabela, cuando te iban a este programa, ustedes no han sufrido nada, mi amor. También tampoco. Porque te ponía, yo me acuerdo que me ponía... Sí. Combinadas con las medias. Con las medias. Sí, sí. Era un peticote, era casi como un peticote. Era casi como un peticote. Era casi como un peticote, o sea. Espérate, antes había peticote, porque cuando yo estaba, cuando yo era adolescente. Estaba en la escuela. Estaba en la escuela, te mandaban a usar peticote. ¿Eso se usa hoy en día? No. Yo no lo usé, yo no lo usé. Ay, pues ya también, pues yo sí lo usé. Pero lo veía. Ay, las abuelas lo seguían usando, las abuelas lo seguían usando. Mi abuela, mi abuela usó peticote hasta el final de sus días con su peticote divino debajo. Para cubrirse. ¿Qué? No sé, pero para cubrirse. Batas regias, las batas. Quiero que sepan que las batas yo las uso. Ah, no, sí. Y frescas. Las batas son más ricas que hay. Eso se puede quedar. Yo usé peticote en la escuela, sí, no tengo que decir. Tira tu cédula. Tira la cédula, pero bueno. No importa, no pasa nada. Oye, pero tú te ves tan regia, por Dios. Marce, está más rica que uno. Jailo, ya sabes. Ella que dice, ¿de qué se queda? Es que yo las amo. Es la antecesora. Yo las amo, yo las amo. La Jailo Panameña. Oye, hablemos de, por favor, de esas combinaciones que hacíamos de amigas. Que nos vestíamos de... Y de print. Ah, y te llamabas y ¿qué te vas a poner hoy? ¿Qué te vas a poner hoy? Bueno, quiero que sepas que yo me vestía de print de cualquier animal salvaje con una muy buena amiga y eso era de cualquier animal. O sea, porque la cebra, porque no era solo el de loparo. Era el de cebra, el de chita, el de cualquier cosa. El de culebra, o sea, el print. El más peligroso fue el animal mejor. Mejor, exactamente. Claro que sí. Y salíamos combinadas. Claro que sí. Pero si ustedes se vistieron alguna vez, dije, con una amiga así, dije... Ah, por supuesto, nos poníamos de acuerdo. Sí, nos poníamos de acuerdo. La moda, sobre todo con lo de las pulseritas. Ah, eso era lo mío. No, las camisas también. Yo tenía... Nosotros ya éramos como un trío. Y Marce, nosotros ya... Hay que ponerse los zapatos, las cosas, los tacones. Y comprábamos juntas y todo. ¿Qué cosas ustedes no le permitirían a sus hijos que se pongan? Porque hay cosas de la moda que son divertidas, pero hay modas que de verdad no. ¿Qué moda tú no le permitirías a tu hijo para que se pongan? O que no te gusta ver en los niños de hoy en día. Yo siento que ahorita mismo las niñas, sobre todo las niñas, las mujeres, porque nosotros somos mujeres. Yo no tengo hija mujer, pero si me llegase a tocar eso de la nalga afuera, que está ahorita, yo siento que es como too much. Y ahorita niñas de 10, 9, 8 años ya tienen la nalga afuera. Entonces, cuando tú la ves, tras que está roto adelante, también está roto atrás y tiene la mitad de la nalga afuera. No es suficiente. Total, total. No es suficiente mostrar el ombligo, no es suficiente mostrar escote. Ah, también hay que mostrar la nalga. Exacto. Jamás lo permitiría tampoco. Ni mucho menos los pantalones de chicle para los niños, varones. Hay modas que son así, así que no. Esas cosas como que no. ¿Y qué cosas ustedes se ponían? O sea, se ponían ropa a su mamá. Claro. Ah, por supuesto. ¿De verdad? O sea, sí, me quedaba, obviamente. Claro. Pero si me quedaba, los zapatos, por supuesto. A mí, yo los zapatos, los zapatos. Yo era fanática de tacones. Fans, fans. Y carteras. Tacones y carteras, lo que más... Tú le quitabas a tu mamá. Tú ibas al cuarto y las joyas. Sí. Ah, sí. El asesorio. Claro. No, porque mi mamá tenía su cara. Está bien organizadita. Me daba hasta pesar. Y yo, mami, mira, ¿tú crees que me puedes ir? Y ella me decía, hija, este, sí. No, yo tengo una anécdota. Esta anécdota fue en la escuela. Le pedí unos aretes a mi mamá. Parece que eran unos aretes finos. Realmente no se los pedí. Yo los tomé sin permiso. Ah, tú los tomaste. Tú pensaste pedírselos. Yo pensé en pedírselos, ¿verdad? No fue un robo. Esas cosas no están en mi mente. Fue un préstamo. Y ellos iban a regresar en la tarde. Nadie nunca se iba a dar cuenta. Sí, es que me acuerdé. Y bueno, nada. Yo me los puse tan feliz. Fui a la escuela, mi día feliz. Y esos aretes, fui a dar educación física. Se perdió. Ay, los aretes no existen. Tú sabes, todavía me lo reclaman. Así como el libro de Valdor, que también me lo perdieron. ¿También te lo perdieron? Sí, sí. Eran niños malos. Eran niños que tomaban cosas que no eran. La vida es dura. La vida es dura. Ay, a la mamá no rey. Díale, que ahora le regale unos aretes. Sí, sí, claro. Claro que sí. Hay a valor de moda. Oye, ¿y qué moda? Regreso que ustedes dicen, no, hay que volver a enterrarla. Lo del ombligo afuera. Ah, o sea, está súper de moda ahora. Sí, el ombligo afuera. Pero es que no solo el ombligo afuera, es casi abracé. Yo quiero entender, pero eso, ¿por qué ahora nos molesta? Yo recuerdo que yo usaba bastante. A ver, Marta, si yo tuviera la cuerpa, mi amor, yo ando con eso. Ese es el tema. No nos engañemos y no, no, no. Y hay un mapa mundi. Ahora recatada. Si uno tiene el cuerpo, Marta, yo enseño todo. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay un mapa mundi, al que estamos colaborando ahorita mismo, mundialmente. Y ahora recatada. Hay un mapa mundi. Ahora, exacto. Pasaron tres chiquillos aquí. Y ahora es de que, ay, eso está feo. Ay, eso no me gusta. Ay, por eso me encuentras mamón. Ay, no, mi amor, yo menos charme a vieja. Oye, y la moda de los pantalones a la cintura. Esa está cool. Esa es la de una moda. No te recoge. Esa es para todos los cuerpos. Sí, para todos los cuerpos. Para todos los cuerpos. Eso se puede quedar para siempre. Oye, y tú sabes también que esos fajones, como le decía mi abuela, que son gruesos, y ahora, de vuelta, está de moda. Eso me encantaba. ¿Viste? Eso me encantaba. Pero tú estás tan dando cuenta que nosotras vuelve. Primero todo vuelve, pero lo que no nos queda ya es de que eso está feo. No, eso está feo. Pero eso no puede regresar. Exacto. Es cierto. Ya más nunca. Mi amor, le tiramos la cruz. Yo tengo amigas, yo tengo amigas del medio de comunicación que se visten así y se le ve divino. Sí, es verdad. Besos, Marelisa. Ay, la madre que se le divina. Es que después que tú tengas la cuerpa, mi amor, todo te va. Todo. Marelisa tiene un cuerpazo y ella se pone, ay no, ella es de bien. Viste, viste. Ya se lo puedo poner. Ya se lo puedo poner. Pero yo no. Bueno, pero nosotros viviremos de los recuerdos. Claro que sí. De aquellos que nos pusimos. Claro que sí, claro que sí. Nos vamos a un corte comercial y venimos con más, vamos a hablar de muchísimas cosas más. Y viene el segmento que me gusta, Yo Nunca He. Ay, Dios mío. Qué bueno, Isabel. No, tú prepárate y ve pensando todo lo que tienes que decir en esta confesión. Los pañales Huggies Active Sec cuentan con canales que se adaptan a los movimientos de tu bebé. Encuéntralos en presentación abierta o cerrada tipo pantaloncito. No te quedes sin probarlos. Pronto regresamos. Consienta a tu pequeño y a tu bolsillo con los miércoles chiquitos de Metro Plus. Aprovecha los descuentos y promociones en productos exclusivos para bebés. Ya sabes, todos los miércoles. Ya estamos de vuelta. El Hotel Crown Plaza Aeropuerto, ubicado a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Tucumán, te ofrece todos los viernes cena buffet de mariscos y música salsa con DJ en vivo en el restaurante Jetstream Grill y Hop Bar en horario de 6 p.m. a 10 p.m. Para reservaciones puedes contactar al 229-2000 o 6539-7354, arroba Crown Panamá Airport en Facebook o Instagram. Y estamos de regreso y todo este mes de septiembre hemos estado en el Hotel Crown Plaza Aeropuerto en donde se sabe la verdad. Yo nunca he... Yo voy a leer unas cosas y si tú has hecho algo de lo que yo leo aquí... Siento temor. ...tú te tomas un shot de esta delicia. De esto que no sé ni qué es. Que va a ayudar a tu cuerpo a limpiarlo. Uy, baila tu cuerpo, alegría, bacarena. Un poquito de hierba. Eso es orgánico, hermana. Ah, total. Eso es orgánico, usted se lo toma. Eso es para limpiar. Es purgante, eso es como en el interior, un purgante. Exacto. Vamos a empezar. Yo nunca he escondido las fotos de cuando estaba peladita diciendo que se perdieron. ¡Salud, hermana! Ay, Dios mío, esto huele fatal. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Dios. Ey, brother. Escucha bien la vaina porque te vas a tomar esto que huele... ¿Tú nunca lo has escondido? No. Ay, ¿tú tampoco? ¿Tú tampoco? Yo sí. Porque yo era como un Pokémon. Pero evolucioné. Ay, no. Ay, bueno, yo sí porque tenía frenos y evolucioné. Ay, evolucioné. Y yo hay fotos que... ¿Y tengo que tomar? Toma. Esto es como que... Huele como a perejil con... Esto es como una salada. Ustedes ni saben. Vamos, vamos, vamos. Dale, María, dale, tú puedes. ¿Dónde? Uy. Eso no es de Dios. Oye, yo les... Cuando mis primos y mis tíos me mandan fotos, yo las desaparejo. Claro, claro. Yo que, ¿quién es? Bueno, es que depende. Marci, si uno sale reyesita, una cosa, una la... Ay, no, es que mi adolescencia fue dura, dura. Ahora la gente va a empezar a buscar esas fotos. ¡No! ¡Dios mío! Ah, no, y entonces si están viendo lo de tu promoción, Marci se destacan. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, te acuerdas, te acuerdas! En este día me mandaron una foto del viaje de 15 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú qué hiciste la soparcita? No, 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 no. Yo así, ¿sabes qué? Estaban como rosas ya. ¿Y te taglaras? Porque eran fotos, fotos. Ah, era fotos, fotos. No hay ripos. A ver, yo nunca he dicho que la moda de antes era mejor. Por supuesto, mi amor. Sí, era mejor. Era mejor la cosa. Claro, porque nosotras estábamos en mejor forma. ¡Claro! ¡Claro, la cuerpa! ¡Salud! ¡Ay, yo nunca he dicho! ¡Ay, tengo que tomar! A ver, tome, tome. ¡Eso te deja mal! ¡Ay, no! Esto hay que tomar agua. ¿Algo? A ver, yo nunca me burlé de una amiga por lo que se ponía. ¡Ay, no, tengo que tomar de nuevo! ¡Ay, sí! Es que uno es... Oye, una de joven es canalla. ¡Ni nunca sabía hacer aderezo! Tengo que confesar que yo tengo una amiga que ama la ropa de print. Y yo la amo. Bella la diva que se viste de print. Tiene hasta la maleta. ¿Y todavía? ¡Todavía la amo! Ella va con todo. Ella es casi como la moda atemporal. Ella siempre, ella siempre se va vistiendo de su print. La amo, te quiero, amiga. Yo nunca me puse la ropa de mi amiga, de mi hermana, de mi prima o del que sea de mi familia para salir. ¡Ay, no! Tendré que tomar de nuevo. ¡Tomemos! Yo veo que eso no está bajando por allá. Pero tú estás acá o estás allá. Yo, mamá, tengo que confesar algo. Yo nunca le pedí prestado a mi mamá algo y nunca se lo devuelvo. Ay, Dios mío, tengo que tomar los jaretes, los jaretes. Tengo que tomar, tengo que tomar los jaretes. Los jaretes, los jaretes. Todas las prendas de mi madre. Se las voy incautando. Mucho tomalo. Esta es para, esta estoy segura que muchos en la casa vayan y busquen un vasito de algo. Échese, porque usted también va a tomar. Usted también va a tomar. Compartamos. Vamos a compartir. Vinagre, algo, un chocito, tequila, algo. Lo que sea. Algo. Yo nunca abusé de las lentejuelas y el brillo. Ay. Oye, aquí, aquí, tomáselo todo. Todo. Yo era como un arbolito de Navidad. Me faltaba el foco, nada más. Donde, necesito más agua. Necesito el lechuga con esto. Producción. Agua, por favor. Tomate para echarle por lo menos. Ay, Dios mío. Oye, lentejuelas y brillo que nunca falten. Total. Nunca. Que falten todo. El brillo que jamás pase. ¡Oh! ¡Ay, qué es, Lely! No te hagas falta. ¿Viste? 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 ¡Qué belleza! ¡Ay, lo amo! ¡Qué bello! Que Dios derrame de salud, mi amor. Es lo principal. Claro, que lentejuelas. ¡Qué brillo! ¡Qué brillo! ¡Qué brillo! Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, que rico celebrar con la familia de Supermamás. Y con todas ustedes. Muchísimas gracias. Producción. ¡Qué bello! ¡Gracias! Oye, tu dulce se me aspecta el color. ¡Me acordaron! ¡Me encanta! A ver, a ver, a ver. ¡Salud, salud, salud! ¡Bien! Pero bueno, después de esta emoción, viene el momento de las confesiones. ¡Siento temor! Las confesiones llegan gracias a Urbana Boutique, esa boutique que nos viste de manera divina. Querida, ¿ya estás lista para confesarte? ¡No! No quiero ni mirarte. En Urbana Boutique, amamos que creas en ti. Y es la razón que nos permite acompañarte con nuestras prendas en cada momento especial de tu vida. Bueno, ahora es tu momento. Confiésate, María Mercedes. ¡Ay, Dios mío! Mi mamá me va a matar. Ok, mi mamá siempre acostumbraba como que ella me daba y yo iba guardando, ¿no? Tú sabes, ella me iba dando y yo iba guardando. Entonces, yo soy del poblado y yo le decía, ¡Ay, no! Yo me voy a quedar en la casa de fulanita en las tablas. Marcia, nosotros inventábamos. Nosotros íbamos a Pachitré y yo me compraba mis trapitos que ella no quería que yo me pusiera, pero tú sabes que uno es Tessa. Entonces, la cosa es que yo guardaba de poco a poco y yo me los llevaba escondidos para ponérmelo en otro lugar porque en verdad, o sea, ella no me iba a dejar salir jamás de la casa así. ¡Dios mío! ¡Ay, mañana ves! Mañana, tu mamá llamándote en 3, 2, 1... Eso jamás me enteré, eso jamás me enteré. ¡Ay, la verdad que la hemos pasado súper! ¡Ay, gracias! María Mercedes, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente, la super mamás de la comunidad? ¿Dónde te sigue? Puedes seguirme en Desagos de Mamás. Yo vivo mi vida caóticamente hermosa con mi familia de una forma, la vimos con mucho humor. Así que, bueno, ustedes ya saben, ya nosotros pues compartimos más, pero los espero por allá en Desagos de Mamás en Instagram y en TikTok. ¡Oh, my God! ¡Me encanta! Gracias a Lorena también por acompañarnos hoy y tengo un anuncio importantísimo antes de irnos. Viene el primer evento presencial de 40 Semanas de Amor. Es un yoga prenatal, un evento de yoga prenatal divino. Si no te has inscrito, estás a tiempo. Y si no conoces 40 Semanas de Amor, es una comunidad hermosa para mujeres embarazadas, mamitas, que van a ser mamás pronto. Así que, ya saben, suscríbanse y participen de este evento. Se acabó el programa. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz domingo! Les habla Omar Alfano. Cuando de salud se trata, mi salud la pongo en las manos de los mejores. Clinilab Panamá. Y si hablamos de comodidad, ellos te atienden en su Clinie Express sin la necesidad de bajarte del auto. Visítanos en nuestras sucursales de Calle 50, El Dorado, Casco Antiguo, Costa Verde, Santiago de Veraguas, Santa María. Pero no me, Clinilab Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!